que es la colaboración público-privada y os voy a contar el grupo de trabajo mixto del cuaderno digital. Bueno, ya lo hemos mencionado durante el curso lo que es el grupo de trabajo mixto, es el principal elemento, a ver, es un grupo de gente, es un grupo en el que todos trabajamos con el objetivo único de desarrollar una interfaz de comunicación público-privada. Hay preguntas que hablan sobre ese tema y quiero concretar que no hay comunicación entre las aplicaciones o herramientas digitales privadas de QE y la plataforma nacional. La plataforma nacional exclusivamente se comunica con los REAS autonómicos, con los 17 REAS autonómicos, del cual se nutre la información. La integración, porque estamos también trabajando en el desarrollo de un entorno de integración, ese entorno de integración va a facilitar a las empresas desarrolladoras de herramientas comerciales es el que puedan hacer pruebas antes de que llegue el 1 de julio, para que después ya directamente llamen a la puerta de las comunidades autónomas para traerse datos de los registros. El interfaz, como digo, es único. Luego también María José os dará detalles de ese interfaz. Y que tengáis en cuenta que es eso. Un QE comercial se relacionará con el REA y con el QE de la comunidad autónoma. Nada más. De esta manera se nutre de los datos y vuelca datos de anotaciones. Punto. Bueno, pues la presentación tiene una única parte, que es la colaboración público-privado. Aquí hago mención al grupo mixto. Y estos son dos fotografías de lo que podría entenderse como el inicio del grupo mixto, que es la fotografía de la izquierda. Esto es el Datagri que se celebró en Lleida, en Lérida. Y aquí teníamos diferentes empresas, entidades, asociaciones, cooperativas. Y bueno, pues ahí hubo una jornada sobre el cuaderno digital, que a lo mejor alguno de vosotros pudisteis asistir. Y bueno, ahí se empezó a iniciar el germen de lo que sería el grupo mixto. Entonces se dijo, oye, ¿por qué no constituimos un grupo de trabajo con las empresas, desarrolladoras, asociaciones, cooperativas, para que estemos todos alineados y definamos esta interfaz? Bueno, luego se fue, obviamente, consolidando. Y en la fotografía de la derecha coincide un año... Bueno, el Datagri de Lleida fue en noviembre del 21 y el Datagri de Elegido fue en noviembre del 2022. Y bueno, ahí también hice una charla sobre el cuaderno digital. Ya teníamos mucho trabajo realizado en diferentes grupos mixtos que se habían celebrado, porque ya por aquel entonces, si no me equivoco, llevábamos por lo menos tres grupos mixtos celebrados, reuniones, ¿no?, con todas las empresas. Y ahí les estuvimos contando un poco ya las características del documento de interfaz. Y un poco todo lo del acceso y demás. Bueno, pues, volviendo a la normativa, que ya sabéis que siempre todo se basa en la normativa, como os decía, toda la colaboración público-privada se basa en el artículo 10.3 del Real Decreto OSIEX, del Real Decreto 1054, que dice que el agricultor puede utilizar sistemas informáticos de la administración o cualquier otro sistema informático de su elección. Para lo cual, la administración que tiene que proporcionar interfaces y servicios necesarios y los protocolos estandarizados de comunicación. De esta manera, una empresa sabe dónde tiene que llamar y de qué manera tiene, a través de qué interfaz, para obtener los datos del agricultor. Previa autorización del mismo, ¿eh? Esto es muy importante, porque si no, el aplicativo no va a poder traer datos del Real. Y para eso está el modelo normalizado, que si no me equivoco, son el anexo 8 y 9, o 9 y 10 del documento técnico, que se publicará el 39 de marzo. Bueno, pues aquí, bueno, he puesto también los órdenes del día del DataGrid, tanto del año 2021 como del año 2022. Y aquí ya les contaba en uno de los grupos mixtos que nosotros estamos focalizados en el objetivo 1 de julio del 2023. En el momento que las comunidades autónomas tengan desplegados su registro y su cuaderno, si no hemos fracasado, una herramienta comercial podrá hacer la llamada a ese registro y traerse los datos. Para entonces, claro, los agricultores tienen que tener esos datos actualizados, para que los interfaces puedan facilitar al QE comercial e informacional. Bueno, aquí tengo el QR del formulario de inscripción. Este enlace al formulario de inscripción también lo tenéis en la página web de SIEX. Por si alguno de vosotros sois una entidad desarrolladora de cuaderno digital o conocís a alguna empresa que esté desarrollando una herramienta de cuaderno digital, le podéis decir que a través de la página de SIEX tiene el formulario para formar parte de los grupos mixtos. La última reunión se celebró el 1 de febrero del 2023 y, bueno, me ha permitido poneros aquí el orden del día que teníamos en esa reunión para que veáis un poco los temas que se trabajan a nivel del grupo mixto. Bueno, pues aquí estábamos hablando de la normativa, por aquel entonces estábamos tramitando la orden ministerial que todavía no había sido publicada, el documento técnico de nexos. Bueno, os comento, toda la documentación se le está facilitando también en el ámbito del grupo mixto para que puedan hacer sus desarrollos, ¿vale? Esto es importante, aunque son conscientes de que es documentación borrada. También tenemos con el grupo mixto un documento de preguntas y respuestas para ir analizando dudas, también de los desarrollos que están haciendo y demás. Se les presentó la página web del CIEX, el descriptor del interfaz único. El descriptor no es otra cosa que, por así decirlo, un archivo Excel o XLS que se puede equiparar también un HTML, un JSON, con los diferentes campos que va teniendo el documento técnico. Obviamente el descriptor se va actualizando conforme se actualiza el documento técnico. También se empezaron a hablar de las autorizaciones de asesoría de aplicativos, el catálogo de herramientas, se les empezó a comentar el entorno de integración y, bueno, luego otros aspectos varios que nos habían trasladado. Últimos eventos. He querido poner aquí también una mención a los últimos eventos en los cuales hemos hecho alguna presentación del registro del cuaderno fuera de lo que es el día a día con las comunidades autónomas. Bueno, pues estuvimos en la Feria Agraria de Valladolid. También Elena realizó la semana pasada una presentación en el Ortidata 2023. También estuvimos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Valladolid en una colaboración ahí contando el cuaderno. Y, bueno, la semana que viene estaré en Murcia, en la Jornada de la Agromurcia. Voy a estar por allí los días de la jornada del 21 y 22 de marzo. Aquí os he puesto un enlace al programa. Esto lo organiza, si no me equivoco, la revista Fitoma, que es una revista de divulgación en materia de sanidad vegetal. Y, bueno, el lema de este año de la Agromurcia es de la granja a la mesa, amenaza o oportunidad para la sostenibilidad de la agricultura. Bueno, pues voy a hacer dos presentaciones en dos mesas, sobre todo relacionadas con los indicadores. Es un tema que todavía no tenemos muy verde porque no tenemos la información para empezar a elaborar esos indicadores. Pero, bueno, ya empezaremos a hincarle el diente, de algún modo, en esa jornada de Murcia. A lo mejor alguno de vosotros os habéis inscrito. Bueno, pues que sepáis un poco que existen este tipo de jornadas de divulgación. Entidades desarrolladoras de software que forman parte del grupo mixto. Bueno, pues aquí tenemos su listado. Muy probablemente no esté completamente actualizado porque todos los días nos llegan nuevas empresas. Hay más de 100 entidades del sector privado que están desarrollando herramientas. Con toda la información que estamos recabando y con la Subdirección de Innovación y Digitalización, vamos a empezar a generar ese catálogo, a mejorar la concepción de ese catálogo de herramientas digitales para tener todas las herramientas perfectamente identificadas, categorizadas, en base al sector, subsector, funcionalidad, tecnología, para que el agricultor tenga una información de primera mano de cuáles son las aplicaciones en determinados sectores que le pueden ayudar bien a cumplimentar el cuaderno o más allá, con herramientas para ayudar a la toma de decisiones. Y, bueno, vuelvo a poner aquí esta nube de herramientas digitales que estamos elaborando con lo que nos llega en el catálogo. Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar del grupo mixto. No me quería comer mucho tiempo, por eso he hecho una presentación breve, porque a mí lo que me interesa sobre todo son el poder responder a las preguntas. Dejo de con.